El Hotel Caldas Plaza ofrece alojamiento en Manizales, a 2,1 kilómetros del teleférico de cable vía, y cuenta con conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El Hotel Caldas Plaza se encuentra a 5 kilómetros del cable aéreo de Los Yarumos y a 8 kilómetros del aeropuerto de Santa Guida. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.